bien andamos de regreso hacia Zacapuaxla y nos encontramos a este grupo de personas van a yo creo que a una costadita alguna actividad aquí cerca estamos entre lo que es Colos y aquí adelante está San José Bonavista han de ir aquí a la capilla y adelante van los pastores y vienen atrás más niños y más personas pues vamos despacito porque van caminando en la orilla de la carretera y van más personas adelante entonces pues no queremos ser imprudentes sobre todo también porque es curva ahí va hasta el perrito también y pues sí es muy muy importante todo lo que son las tradiciones ah vean allá van los pastores el grupo de los pastores nosotros vamos a ir haciendo poquito a poquito aquí hacia adelante para irnos atrás de los pastorcillos que van corriendo ahí y pues seguramente a muchos de ustedes les recordará esto no la actividad lo que hacen los los pequeños en las comunidades generalmente son quienes están en el catecismo y aquí llevan la imagen ahí van los músicos es que ya traemos carros atrás también por eso este vamos a tener que pasarnos porque si no ellos son los angelitos en ser los padrinos los padrinos que llevan a a la madrina también la llevan al niño dios lo van cargando pues parte de las de las actividades de las tradiciones y costumbres que que se tienen aquí en la en la sierra en la región nororiental de puebla pues todavía son fechas de realizar las acostaditas como les dicen la acostadita o el acostorio como ustedes lo quieran llamar no y ya llegamos aquí a a la capilla precisamente de buena vista como pueden ver si es precisamente aquí es donde se va a llevar a cabo el evento ahí están los los demás pastores están los pequeños esperando aquí voy a tener lugar la actividad bueno pues el comentario les deseamos que tengan una excelente tarde seguimos nuestro camino hacia sacaportla hasta la próxima